¿Su labor de fiscalización? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Así es, de todos buenos días. Acá, viendo el tema de la fiscalización, el tema de la SUNAT. Ahí estamos con los funcionarios fiscalizando el avance y el trabajo que vienen haciendo hasta el momento. Pero también, no solamente es el tema del trabajo de los funcionarios, el tema de las obras, que se está generando algunas inquietudes, el tema de León a Derecho. ¿A qué sabe usted? Bueno, ya nosotros, el que le habla, ya envía unos informes, unos documentos, pide al alcalde que nos informe sobre el tema de la obra de León a Derecho. ¿Cuándo? Ya le hemos presentado, bueno, yo reiteradamente dos veces, antes de la fiesta. ¿Ya han recibido la información? Todavía, todavía. También hoy día nos estamos dirigiendo al alcalde que nos den las respuestas adecuadas de los empresarios de Chávez. Pareciera que los funcionarios de obras o los funcionarios no estarían haciendo su trabajo como debe ser. ¿Ustedes le han puesto conocimiento también al alcalde? En el documento que le hemos enviado, hay específico, ¿no? Que me indique el desarrollo y el desempeño de los funcionarios, sobre todo de obras públicas, en las obras, ¿no? No únicamente en lo que es este derecho, sino también en el regional, en los pachecos, ¿no? Yo creo que se ha paralizado esa obra y queremos ver por qué y qué es lo que pasa, ¿no? ¿Y en cuanto al balance del FIBI, cuándo lo entregarán? Yo creo que igualmente, ya reiteradamente, he enviado documentos al alcalde que me informe, ¿no? Y que me entreguen los documentos de las bases, todo relacionado al FIBI 2018. Y que he pidiendo también el balance, que sea lo más pronto. Usted sabe que son 60 días hábiles donde el funcionario puede entregar el balance. Pero nosotros estamos pidiendo los documentos respectivos del FIBI 2018. ¿Y ese dinero que recibieron por la licitación, ¿lo utilizaron? ¿Los 97.000? Hasta el momento tengo conocimiento que no, pero para eso estoy pidiendo los documentos respectivos del FIBI 2018 para yo saber exactamente si han utilizado o no, porque hay un dinero de 97.000, ¿no? Que eso tiene que entregar el balance al pleno, ¿no? Y aparte de eso también por las penalidades, por no cumplimiento de los artistas, ¿no? Eso también estoy pidiendo. Ok. Gracias.